Aquí tenemos el anzuelo 5111 que se utiliza habitualmente para cebo o vivo que yo le doy otra utilidad en este caso una cabeza de 60 gramos y para los señuelos de vinilo utilizo este tipo de anzuelo mejor que el anzuelo recto que viene habitual habitualmente con ellos este anzuelo una vez montado clava mucho mejor que el anzuelo de que viene con los vinilos el montaje queda perfecto esto luego se pega a la cabeza el anzuelo no espera lo que está mal